Carlos Mario Acevedo, ¿qué edad tiene? 14 años ¿Cuánto tiempo lleva en el biciclose? 3 años A nivel de títulos internacionales, ¿qué nos puede decir? Segundo en el bolivariano en Ecuador y séptimo en el panamericano en Ecuador ¿Títulos nacionales? 3 veces campeón nacional ¿Y a nivel de departamentales? 4 veces campeón departamental ¿Qué deportista es el que más admira? Alexander Mira ¿Qué mensaje le da a los que apenas inician en el biciclose? Entrenen mucho para que lleguen a ser unos grandes bicicletistas ¿Al señor presidente de la liga de biciclose, ¿qué le pide? Que cambie la forma de la pista ¿Qué club pertenece a usted? El Saltamontes ¿Y es patrocinado? El Adónimo ¿Cómo contribuiría usted para que el deporte del biciclose surgiera y saliera de donde está? Ayudándole a los jóvenes que tienen menos recursos para comprar los implementos para correr Y esto